Luis Fernando Tena dio a conocer el castigo del club Guadalajara a Uriel Antuna y Cristian Calderón. En el club Guadalajara ya están cansados de las indisciplinas y bajo esta nueva administración buscarán erradicarlas con mano firme y sanciones fuertes. Lo hecho por Cristian Calderón y Uriel Antuna no quedará impune. Hoy Luis Fernando Tena confirmó que Calderón y Antuna no participarán con el primer equipo este fin de semana, por lo que verán acción en la sub-20. Nos afecta, hay desconcentración, al jugador le afecta en su estado de ánimo. La idea de todos nosotros es mandar un mensaje y pensar hacia un futuro. Los jugadores están sancionados con una fuerte multa, de la cual ya están entrados y lo aceptaron bien. Deportivamente también hay una sanción, jugarán con la sub-20, no participarán con el primer equipo, señaló Luis Fernando Tena. Las actitudes de indisciplina manchan la imagen del club, y con estas sanciones se busca generar conciencia en los jugadores sobre la responsabilidad que conlleva ser jugador profesional del club Guadalajara. Claro que no nos gusta y afecta, no es la imagen que queremos dar. Nuestro presidente fue muy claro. Se trata de mandar un mensaje contundente a las indisciplinas. El jugador debe de entender que tiene que haber un compromiso y una responsabilidad social que todo jugador de fútbol tiene, y más el que está en Chivas, señaló.